Este video es patrocinado por EA Hola mis chiritos como están? Espero que se encuentren muy bien En este video les traigo una idea para el reto 2 de Lego Dats Y recuerden que esto es solo por diversión y nos encantaría ver tu creatividad Y que lo compartas a través de Twitter e Instagram Para participar y compartir tu hermoso diseño es muy sencillo Debes elegir un papel tapiz, el favorito que tú tengas de Lego Dats Luego vas a crear una habitación de cualquier tamaño Una habitación para un niño, para un adolescente, una sala de juegos, una sala de computación Lo que tú deseas, esa es tu imaginación Luego vas a decorar las paredes y colocar el objeto que más te guste Pueden ser mochilas, estantes, cuadros, ventanas, lo que tú quieras Luego vas a tomar una foto con la herramienta de fotos de nuestro juego La herramienta de capturas de pantalla Para poder compartirla con los siguientes hashtags que ves a continuación Y lo vas a compartir en Instagram y Twitter entre el 4 y 10 de Julio Recuerda que esto es solamente para divertirnos Para ver qué tan talentoso eres, qué tan habilidoso Y qué hermoso diseño harás y la imaginación que tienes Así que presúmela con todos Espero que esta información sea de utilidad Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video Bye Bye